El Gobierno regional quiere que las vocaciones científico-técnicas aumenten entre nuestros jóvenes y, sobre todo, entre ellas. Se ha fijado el objetivo de que en 2021 se alcance el 40% de mujeres matriculadas en estas disciplinas. Esta estrategia establece cuatro ejes con 60 actuaciones y un presupuesto de más de 3 millones y medio de euros para acercar y despertar también el interés de los estudiantes y, especialmente, de las alumnas para los campos de conocimiento STEM. Además, también se intentará que las pymes creen o amplíen sus laboratorios de I más D con una inversión de 2 millones de euros que irá a parar a cerca de 20 empresas con ayudas de hasta 180.000 euros. Con esta acción se contribuirá al mantenimiento de 600 puestos de trabajo. Y dentro de la agenda social, el Consejo de Gobierno ha destinado casi 2 millones para el mantenimiento de seis centros de atención temprana de la Federación Plena Inclusión. En concreto, se trata de los centros de Astrapace, Astrade, Asido Cartagena, Asido Murcia, Astus y APCOM. En total, estas asociaciones atienden diariamente en sus centros de atención temprana y desarrollo infantil a más de 750 niños menores de seis años que presentan trastornos de desarrollo o riesgo de padecerlos. También se ha aprobado un convenio con la Asociación Prometeo para el mantenimiento de un centro de atención temprana dedicado al cuidado de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. Y se ha dado luz verde a una subvención por 230.000 euros para el mantenimiento de viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual. Gracias. 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 Gracias.